Como le dije antes de entrar a esta nota, están con nosotros integrantes de la Asociación Jóvenes Tecpan haciendo la diferencia, es un grupo juvenil que está promoviendo la participación de los jóvenes tecpanecos en todos los ámbitos que usted se pueda imaginar y hoy se vienen a presentar, además de presentar al grupo pues también van a presentar y a promover la primera actividad que van a tener para la juventud aquí en Tecpan de Galeana. Por lo tanto, yo saludo a Fernando Rojas Castillo, a Alfredo Galeana Abarca y a Javier Benítez Arana quienes, algunos de ustedes pues los deben conocer, dos de ellos pues son, vamos a decirlo así, estrellas del baloncesto aquí en el municipio, pero que hoy también tienen el interés de promover otro tipo de actividades dentro de la juventud. Yo les doy la bienvenida y vamos a comenzar a platicar con ustedes sobre este grupo que nace y más bien que nos platiquen ustedes cuándo nace este grupo y por qué. Fernando. Bueno, sí, primeramente queremos darte la gracia en nombre de todo el grupo por brindarnos este espacio dentro del noticiero, ya que es de mucha ayuda para difundir nuestra información. Bueno, este grupo nace a base de las necesidades de los jóvenes, ya que desafortunadamente no somos tomados en cuenta dentro de las relaciones del municipio. Somos utilizados y ¿qué queremos aumentar con esto? La participación de los jóvenes dentro del desarrollo económico, político y cultural del municipio. ¿Cuándo nace esto? Esto nace a base de ideas de los compañeros que en reuniones nos juntamos, en pláticas, que ya estamos cansados de todas esas actividades que han venido dando dentro de las actividades que vienen haciendo las instituciones gubernamentales, que no llegan los apoyos directamente a donde deberían llegar. Y los jóvenes no tenemos ese apoyo tanto, en el deporte, en la cultura, no nos desarrollamos completamente dentro de nuestro ámbito que queremos llegar a hacer. Precisamente hace un momento presentamos una nota en la que el propio Secretario de Cultura en el Estado invitaba a quienes son los candidatos ahora para participar en el próximo proceso electoral, para que en caso de ganar la elección le inyecten recursos a la actividad cultural, a la deportiva, porque lamentablemente las direcciones de cultura, de acuerdo a lo que dijo, en muchos municipios son elefantes blancos que no tienen ningún presupuesto y que no se dedican a nada. Las cosas culturales las tienen que hacer organizaciones como ustedes, que se dan cuenta de que el recurso existe, pero no se aplica. Y ellos, ustedes, son los que tienen que moverse para organizar cosas, realizar eventos, como el que ahora nos tiene aquí con ustedes. Que es precisamente este evento que se llama Camina, Trota y Corre. Y me gustaría que fuera Javier Benítez quien nos platicara acerca de este evento. Platica. Bueno, este evento nace también en una de las reuniones que tuvimos con los jóvenes. La idea es invitar a toda la sociedad texpaneca de todo el municipio. Va a iniciar el día sábado a las 5 de la tarde. A partir, vamos a iniciar en el panteón. Y va a hacer el recorrido hacia el Zócalo, hacia el parque de este lugar. Ahí vamos a finalizar con un evento cultural. Camina, Trota y Corre se llama este evento. En sí, ¿de qué trata esta participación? Bueno, este evento trata de la participación de la gente. Va a ser, todos los que asistan van a hacerlo trotando, corriendo, caminando, de la manera que lo deseen, pero tienen que llegar hacia la meta. Y parte del panteón y llega hasta el Zócalo. Y en el Zócalo además estará preparado un evento cultural. Sí, llegando todos los participantes ya que lleguen a la meta, se les otorgará una bolsita de agua. Habrá un evento cultural preparado especialmente para ellos, siendo esto armado y organizado por el grupo Jóvenes Tecto. ¿Hay alguna limitante en cuanto a la edad o puede participar cualquier persona? Pueden participar las personas de la edad que sea. Pueden llevar a su perro a pasear, pueden ir en patinetas, pueden ir en patines, pueden ir en bicicletas, en moto. Lo pueden hacer de la manera que sea. El Camina, Trota y Corre es simbólico. Simplemente lo que queremos, nuestra intención es la participación de la gente. De la gente se motive. Sí, sí, sí. La inscripción, eso sí, la inscripción va a ser un producto de la canasta básica para poder armar despensas y después repartirlas a personas que carezcan de recursos. De recursos, hablamos de un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de frijol, aceite en general. Vemos que, bueno, ya nos platicaste acerca del recorrido del Panteón a la ciudad. Puede ser corriendo, caminando, estrotando, personas de cualquier edad. Y la inscripción será lo que nos dice, es un producto de la canasta básica. Alfredo, sí me gustaría que nos dijeras dónde puede la gente inscribirse. Y también, si los jóvenes que están viendo esta entrevista se motivan, y hay alguno que diga, híjole, a mí me llama la atención, yo quisiera participar con ellos, sumarme a este grupo que vemos, es numeroso de acuerdo a las imágenes que estamos viendo en este momento, pues es un grupo bastante, bastante nutrido. ¿Dónde pueden hacerlo? ¿A quién deben contactar o dónde deben acudir? Sí, antes que nada, Rodolfo, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Se puede decir que nosotros tenemos una página en internet, en Facebook, que se llama Jovenes Tech Bank, hashtag, haciendo la diferencia. Ahí publicamos nuestros eventos, cuando hacemos nosotros nuestras reuniones. Incluso ahí nos pueden dejar un mensajito para decirnos, ¿sabes qué? Pues yo estoy muy interesado, de verdad, esto es para nosotros, para los jóvenes, porque ya vemos que ya es hora de nosotros, pues, nuestro dilema, o nuestro stop, se le puede decir, es jóvenes, llegó la hora de que los jóvenes seamos tomados en cuenta, porque así ya estamos, ya es hora que de verdad valga nuestro voto, pues, ya es hora de que nos tomen en cuenta, y por eso el contacto ahí está. Inclusive, ahí nos pueden dejar ustedes cualquier tipo de información, si ustedes gustan participar de la manera que ustedes desean. Bienvenidos, las personas que gusten, estamos a sus órdenes, y cualquier duda o información, ahí estamos en esa página. Hacer la aclaración, de acuerdo a lo que nos platicaban ellos, que no es con ningún fin político, aquí no está ligado a ningún partido político, sino que incluso ustedes, puede decir que se están peleados con la política, están tratando de que los partidos no se inmiscuyan con ustedes, sino promover la participación de los jóvenes en otros ámbitos dentro de la sociedad. Así que ya escucharon ustedes, ojalá que haga eco este llamado que están haciendo los jóvenes de TECPAN, haciendo la diferencia, que yo creo que va a tener una buena respuesta, porque la verdad, de acuerdo a lo que palpamos diariamente en la calle, pues hay mucho joven que tiene estas inquietudes, y que de alguna manera, cuando hay este tipo de grupos, cuando hay este tipo de actividades, se sienten atraídos, pero sí, pedirles a ustedes, porque nos ha tocado también, en el paso del tiempo que hemos estado aquí, ver cómo nacen algunos grupos, y que de pronto, pues quedan en el olvido, y ya no lo continúan. Tratar de que este grupo, pues, ya que tienen una buena intención, que me imagino, usted amigo televidente, que nos sigue a través de las cámaras de Canal 6, pues se dará cuenta que hay buena intención por parte de los jóvenes, hay una intención sana, y ojalá, ojalá que tanto las personas adultas, como los jóvenes en sí de TECPAN, pues los apoyen, los apoyen para que esto tenga un buen fin. Entonces, el próximo evento es, ¿cuándo? El próximo... El próximo sábado. Sábado 25. A las 5 de la tarde, en el Panteón, en la Colonia Campito. Muy bien, ahí está la invitación, en el Panteón, a las 5 de la tarde, el próximo sábado, la primera actividad de Jóvenes TECPAN, Haciendo la Diferencia. ¿Algo más que deseen agregar, algunos de ustedes? Sí. Es todo. Bueno, entonces, les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para presentar esta organización, y les deseamos la mejor de las suertes en las actividades que lleven a cabo. Continuamos con la información, amigos, y...